Buenos días, somos Aida de Quielo, María Esteban y Arací Lodulfo, de Primera Basilara de la Ciencia de Línea Bahía de Almería y nos gustaría presentaros nuestro proyecto para aceptar el concurso de videojuegos organizado por la Comunidad de Almería. Para comenzar, nos gustaría explicar cómo surgió la idea principal del videojuego. Esta surgió la mayoría de las ideas en las cuales vimos un par de las mismas para así conseguir el resultado que hemos tenido. El nombre de Mimo hace referencia a la historia del videojuego, en el cual se pone que hay un accidente en un coche y se sufre un cambio en el espacio de tiempo. Para conseguir lograr su normalidad, debe pasar a diferentes niveles. En el primer nivel nos encontramos en una carretera, en la cual debemos reactivar diferentes obstáculos para poder pasar al siguiente nivel. En el siguiente nos encontramos en uno de las colas y próximamente viajaremos mediante una búsqueda de metros hacia el tercer nivel. El tercer nivel nos encontramos en nuestra propia ciudad, en Elmería, más concretamente en la zona rural. Y ya se dice, y no por ello menos importante, viajamos hacia lo más profundo de la zona rural, más concretamente a la zona rural. Para jugar este puesto es tan sencillo como primeramente indicar sobre la batería del libro. Y hasta seguido, donde nos aparecerá el clic pulsando sobre la parte blanca del botón izquierdo de nuestro ratón. Ahí nos aparecerá el primer nivel, en el cual tenemos que sortear los 20 primeros obstáculos, moviéndonos con nuestra flecha de nuestro teclado hacia la dirección deseada por el fin de pasar a ese número. Así nos basará en todos los niveles, nada más que os va a estar. Y para finalizar solamente decido que esperamos que usted se consiente, que veáis todo un empeño que le hemos puesto y que os invierta a la hora de ir.